Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, bienvenidas, bienvenidos a la última sesión de nuestros coloquios de derecho penal económico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales correspondientes a este año dos mil veintiuno. Como ustedes bien saben, el ciclo de coloquios de 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 este año ha tenido un único eje, a diferencia de lo que es habitual en la en la actividad, y el eje ha sido eh el proyecto de ley de delitos económicos eh correspondiente a los boletines trece mil dos ciento cuatro y trece mil dos ciento cinco eh refundidos que ya tuvo su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y se encuentra actualmente iniciando su andadura en el eh Senado. Y el ciclo reitero lo que ustedes también también saben eh se ha organizado básicamente convocando a eh académicos que formaron parte de 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 una de una comisión, cierto, que eh respondió al llamado de un grupo transversal de diputadas y diputados en orden a que se preparara un proyecto de ley eh de delitos económicos. Entonces un grupo de académicas y académicos de distintas eh facultades de derecho desde el país eh acometimos esa esa tarea y se presentó el año dos mil veinte a a este grupo eh transversal, cierto, eh a comienzos del año dos mil veinte, un anteproyecto que luego fue presentado como proyecto y es y que se está discutiendo eh actualmente. Entonces en los coloquios hemos invitado eh a colegas que formaron parte de 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 este grupo y y le hemos encargado que se hagan cargo de eh la presentación y la discusión de los que en términos generales digamos nos parecen los 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 elementos o los componentes más relevantes de este proyecto de ley. Y empezamos con cuestiones de de parte general, con cuestiones de determinación de pena para las personas eh naturales, seguimos con el régimen de eh responsabilidad de las personas, de las personas jurídicas, tuvimos hace poco una exposición sobre parte especial, pero ahí ya decíamos, parte especial del derecho penal, pero dejando aparte, dejando, cierto, eh para un tratamiento separado, los que podríamos llamar delitos ambientales, del atentados contra el medio ambiente, lo llama el el proyecto, y ese es el objeto de esta última, de esta última sesión de este año, que va a estar a cargo del profesor Antonio Bacuñán Rodríguez, el académico de la Universidad Adolfo Ibañez, y de la Universidad eh de Chile, de que tú ha ha tenido, tú ya ha tenido un papel muy relevante tanto en la elaboración del proyecto, del anteproyecto, como después apoyando la tramitación, cierto, del proyecto en ambas cámaras del 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 parlamento. Y le hemos pedido que se haga cargo especialmente de eh los delitos ambientales, porque eh entre otras materias, eh, le cupo una una participación eh especialmente relevante, y yo diría decisiva, en la eh en la elaboración de esa parte de esa parte eh del proyecto, de modo que no había mejor nombre, no había mejor nombre para esta esta presentación. Como siempre, y antes de darle la la palabra a Antonio Antonio Bacuñán, a quien aprovecho de agradecerle su 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 buena disposición y que nos acompaña esta tarde hoy, hoy con la canícula, digamos, que no lo hace especialmente, especialmente fácil, eh, simplemente les recuerdo, él va a tener un tiempo libre, digamos, entre treinta, cuarenta minutos, eventualmente un poco más, va a depender de la de la complejidad de la presentación, pero no debiéramos pasar en ningún caso de las seis de la tarde para en ese momento iniciar, digamos, una ronda de de discusión, y estamos muy atentos a sus preguntas, eh, preguntas, comentarios, eh, y ojalá tengamos una bonita discusión. Eh, Antonio, eh, bienvenido nuevamente, y tiene la la palabra. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias, Héctor, y por el instinto en medio a la facultad y a la universidad por la invitación a exponer en los coloquios de derecho penal económico. La canícula, eso sí, está por venir, ¿no? Esto, esto no es ni un avance de lo de lo que está por venir. Eh, el el propósito de mi exposición es dar cuenta de una manera breve, resumida, por cierto, pero en en lo posible bastante comprensiva de la regulación de los delitos contra el medio ambiente, los denomina atentados contra el medio ambiente, que el proyecto de ley sobre delitos económicos propone introducir en el párrafo trece del título sexto del libro segundo del código penal chileno. Para hacer esta exposición, me serviré de una presentación que en este momento paso a compartirles. Nosotros tenemos, conocemos, digamos, hemos conocido, ¿no? Hasta el momento, eh, podríamos decir, eh, tres, eh, lineamientos de política criminal en relación con la regulación penal de los atentados contra el medio ambiente. Por una parte, está la política criminal, eh, del gobierno del presidente Piñera en su primer mandato y ahora en su segundo mandato. En el primer mandato se expresó en la revisión que el gobierno hizo del anteproyecto de código penal de dos mil trece, elaborando el proyecto gubernativo del año dos mil catorce, que se presentó a fines de marzo, eh, a tramitación. Y también es el, la, eh, política, eh, criminal del, del, del gobierno del presidente Piñera en su segundo mandato se ha manifestado en la indicación sustitutiva que, eh, formuló el Ministerio del Medio Ambiente a través de su secretario en ese momento, en el contexto de la tramitación del proyecto de ley sobre delitos medioambientales, que se encontraba en discusión ante la Comisión del Medio Ambiente del Senado. En, en la Comisión de Medio Ambiente del Senado se fusionaron, eh, un, un número bastante considerable de proyectos, eh, de regulación penal de atentados contra el medio ambiente, que se organizaron sobre la base de propuestas que un grupo de senadores había formulado, eh, bajo la asesoría del profesor Jean, eh, Jean Pierre Marcos. Eh, esos proyectos, eh, se consolidan en, 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 en la formulación que la comisión hace de la, eh, indicación presidencial, eh, con el, con ese, eh, boletín, transformando, por cierto, por completo, la propuesta del gobierno, eh, y sustituyéndola por la decisión de la comisión. No, la decisión de la comisión representa, eh, una, eh, política, eh, eh, criminal relativa a los delitos contra el medio ambiente distinta de la regulación, eh, o de la propuesta del gobierno. Y finalmente lo que tenemos es la propuesta que se ha venido formulando en los anteproyectos de nuevo código penal de los años dos mil trece, dos mil quince y dos mil dieciocho, ¿no? Eh, tienen algunas variaciones de detalle, alguna relevante, como la la mencionaría luego, pero en conjunto representan una, eh, política criminal también distinta de la política criminal del gobierno y de la política criminal del, de la comisión de medio ambiente del Senado. Uno, uno puede, eh, identificar un cierto núcleo de, de consenso que, eh, relativo, por supuesto, pero el consenso por lo menos en la idea regulativa, eh, con todas las diferencias de detalle, por supuesto, en su, eh, concreción particular en la redacción de las disposiciones, pero hay un, un núcleo, eh, de consenso que está referido a los delitos de daño medioambiental, ¿no? Podemos, eh, discutir acerca de, 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 de los criterios bajo los cuales reconocemos ese daño medioambiental, pero respecto de eso existe un cierto acuerdo. Donde se encuentra la discrepancia, eh, es en los delitos de contaminación de medioambiente. Eh, sobre eso voy a, eh, volver, eh, en, al sube de un momento. En relación de esta diferencia, ¿no? Concordancia, discrepancia, es que voy a exponer primero los delitos, eh, contra el, de daño ambiental del proyecto y luego, después, ¿no? Eh, explicaré los delitos contra el medio, eh, ambiente, perdón, los delitos de contaminación, ¿no? Contra el medio ambiente. Eh, la, 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 me voy a circunscribir a, a estos dos grupos de delitos, ¿no? Los delitos de contaminación y los delitos de daño, y, eh, respecto de esos delitos, concentraré la exposición. Por supuesto, eh, desde el punto de vista más amplio de la regulación penal de los atentados contra el medio ambiente, esto es solo una parte de las diversas, eh, variedades de injustos típicos que son reconocidos en el derecho comparado y también, ¿no? En el derecho chileno, como atentados contra el medio ambiente. Básicamente, si uno comparara, eh, eh, este, 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 digamos, contenido de la exposición que haré hoy, con, por ejemplo, el listado de atentados contra el medio ambiente, que la directiva del año dos mil ocho de la Unión Europea considera imprescindible tipificar y sancionar penalmente como delito contra el medio ambiente, no estamos básicamente concentrando en el primero de ellos, en la letra A del artículo tercero de esa directiva, y no estamos considerando el, el resto de los atentados que van desde, eh, el tráfico de residuos peligrosos, de sustancias, eh, tóxicas o peligrosas, el manejo de energía atómica, y los atentados directos contra la flora y, y la fauna. Sobre esos atentados, no, 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 no me, eh, 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 digamos, detendré, porque la regulación que el proyecto propone consiste básicamente en estos delitos de contaminación y delitos de daño medioambiental. El, el contenido del proyecto, tal como se encuentra, eh, redactado, eh, en sus disposiciones, es el siguiente. El artículo cuarenta y ocho, número once del proyecto, es el que propone introducir en el código penal, eh, estos nuevos artículos trescientos cinco a trescientos doce, y en estas nuevas disposiciones tipificar primero los delitos de contaminación ambiental, luego los delitos de daño ambiental. Luego, eh, una regla sobre la pena copulativa de multa, porque hasta el momento las penas que las disposiciones han, eh, considerado son solo penas privativas de libertad. El artículo trescientos diez ter establece un sistema de pena copulativa de multa, y con posterioridad a la introducción de la pena de multa como pena copulativa, es que existe una regulación especial para, eh, sancionar exclusivamente con pena de multa, ciertos casos de los delitos de contaminación. Por lo tanto, los delitos de contaminación tienen una regulación general, por decirlo así, y tienen una regulación de tipos privilegiados, que están sancionados exclusivamente con pena de multa. A eso se agrega un conjunto de reglas, eh, relativas a consideraciones de aplicación de las normas penales sobre delitos medioambientales. Conforme al artículo dos, número veintisiete del proyecto, todos estos delitos son, a su vez, delitos económicos, cuando son cometidos, eh, con una conexión con una empresa. La conexión puede ser que, eh, en el círculo de autores, hay insiders de la empresa, o que el delito se comete para favorecer a la empresa. Y en virtud de la aplicación del artículo seis del proyecto, es que, eh, esta conexión se aplica exclusivamente cuando se trate de grandes o medianas empresas, ¿no? Tratándose de, de pequeñas empresas, de microempresas, como ustedes ya saben, las reglas sobre responsabilidad penal de las personas individuales, que es lo que regula el proyecto a propósito de los delitos económicos, no son aplicables, son aplicables las reglas generales, y no las reglas especiales que el proyecto introduce a propósito de los delitos económicos. Además de esta regulación, el artículo cincuenta y ocho del proyecto introduce una modificación en la ley veinte mil cuatro ciento diecisiete para tipificar eh delitos de falsedad eh en la entrega de información a las autoridades eh fiscalizadoras del sistema eh de control eh medioambiental. Esta es una decisión eh eh que procedió de una indicación eh de perdón de de diputados, ¿No? En 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 el en en el transcurso de la tramitación del proyecto en en la comisión. Vamos a a a a mostrar el la estructura primero la estructura común que tienen los delitos de contaminación y de daño medioambiental. Esta es una estructura que se explicita en la primera disposición del párrafo que es el artículo trescientos cinco que es el que regula eh la la primera forma de contaminación. Ya explicaré en qué consiste la primera forma de contaminación, pero a propósito de esa regulación, la disposición enuncia eh el los modos de alteración, los modos típicos de alteración del medioambiente que son o bien emisión o bien extracción, ¿No? Y emisión de sustancias contaminantes sobre las aguas eh y son aguas por supuesto eh eh continentales o o aguas marítimas y también superficiales o subterráneas, suelo y subsuelo, también continental, no o marítimo, aire, y luego extracción de lo mismo de las aguas o del suelo o del subsuelo. La 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 innovación que tiene la regla, por cierto, es la la consideración de la extracción de suelo, de componentes del suelo, el subsuelo, no, o de las aguas, como parte de los de los atentados contra el medioambiente y no la eh restricción específica a los delitos de emisión de sustancias eh contaminadas. Lo los delitos de daño ambiental se estructuran sobre la idea de la grave afectación del medioambiente. Y la grave afectación, ¿No? Primero sigue un criterio, perdón, esto debería funcionar mejor, aquí estamos. Primero sigue un criterio resultativo, o sea, referido, ¿No? Al resultado, y es un criterio de extensión, ya sea espacial o temporal. Segundo, es un criterio no relativo a la irreversibilidad o reversibilidad del daño causado al medioambiente, y luego es un criterio de incidencia sobre seres vivos, ya sea incidencia en grado de peligro, y esto es un delito de peligro concreto respecto de especies vivas, ¿No? Ya sea por un conjunto significativo de esas especies, o porque se trata de especies categorizadas en una situación no de peligro de extinción importante, o porque ponen en peligro la salud de los seres humanos. O por último, por una incidencia de daño respecto de servicios o funciones ecosistémicas. Esto también es una agregación de la de la de la comisión de constitución al proyecto, siguiendo indicaciones de abogados ambientalistas que consideran que indiscensable, ¿No? que la incidencia tuviera una una entidad propiamente ecológica, no referida exclusivamente a la afectación de la supervivencia o de las especies vegetales o animales no humanas o del o de la especie humana. Ahora, los delitos de daño están estructurados en en un sistema que tiene un tipo genérico o básico que en realidad está configurado con un tipo residual y porque está configurado con un tipo residual tiene un lenguaje que pudiera ser engañoso como si fuera un elemento negativo que no estuviera en los casos anteriores, pero sabemos que esa cláusula que pareciera configurar un elemento negativo en realidad es una regla de de concurso aparente por una consideración de generalidad o de residualidad de de este tipo. Y este tipo básico tiene un tipo doloso y un tipo de comisión imprudente, con imprudencia temeral. Eso puede originar, ¿No? Un tipo calificado por el modo de comisión o por las circunstancias concomitantes a la a la comisión. ¿Y en qué consisten este modo de comisión o circunstancias concomitantes? Pues en las condiciones que van a definir al delito de contaminación. Es decir, el delito de contaminación tiene una estructura, como lo voy a mostrar, tiene una estructura de una particular intensidad de ilicitud y esa particular intensidad de ilicitud es la que el proyecto destaca respecto del tipo genérico o básico de daño medioambiental. De nuevo, tiene una hipótesis dolosa y su respectiva hipótesis no de imprudencia temeral. Pero también tiene tipos calificados por el resultado. No es que sea una calificación por el resultado de versán ilícita, sino que es una calificación en que la producción del resultado, ¿no? Es lo que o la magnitud del resultado es lo que hace calificante o es lo que agrava la pena o califica la pena, que es la afectación de áreas protegidas o la afectación de glaciares. Ahora, en estos tres casos, además, si es que el daño no causa de modo doloso, todos estos son delitos que tienen estructura, digamos, punibilidad dolosa y también punibilidad por influencia temeral. Pero si además dolosamente se causa un daño irreversible a un ecosistema, entonces estamos en presencia de la hipótesis más grave, que es la hipótesis de cocidio del proyecto, que también es una hipótesis agregada por la comisión en el transcurso de la tramitación del proyecto y eso lo que tiene es el máximo de pena. O sea, mantiene las penas establecidas previamente por la ley, pero ordena aplicarlas en su máximo. Esto significa que hay una estructura, por decirlo así, escalonada que va distinguiendo entre tipos básicos dolosos o imprudentes, tipos calificados por los modos o circunstancias, dolosos o imprudentes, tipos que están calificados por la magnitud del daño, ¿no? O por la especial significación del daño, que es la afectación de áreas protegidas o de glaciares, dolosos o imprudentes, y finalmente la regla de la penalidad máxima para el caso de la afectación irreversible de un ecosistema, que tiene entonces esta cualificación específica de la pena. Vamos a los delitos de contaminación. Los delitos de contaminación es donde se despliega la diversidad de aproximaciones de política criminal, que distingue los tres, las tres grandes actividades productoras de normas, hasta el momento de propuestas de normas sobre punición de atentados contra el medio ambiente. Conforme a la política criminal del gobierno, en su primer mandato, y en su segundo mandato, primer mandato la redacción del proyecto y código penal, segundo mandato la indicación sustitutiva al proyecto de delitos sobre el medio ambiente, la posición del gobierno es que no hay relevancia penal de la contaminación. Solo cuando la contaminación, por decirlo así, cruza el umbral de significación de lo que quien va a considerar como un daño medioambiental, y un daño medioambiental o bien un resultado de una magnitud considerable en la alteración del medio ambiente, o bien la producción de un peligro concreto, de afectación de especies vivas, vegetales, animales no humanos o de la especie humana, como lo vimos en su momento. Sin rebasar ese umbral, porque en su primera manifestación de esta política criminal, el gobierno, digamos, mantuvo en los demás el proyecto del año 2000, el anteproyecto del año 2013, pero eliminó la regulación de los delitos de contaminación. Con eso manifestó la de que la contaminación, por decirlo así, las actividades contaminantes son propiamente parte de la regulación sancionatoria administrativa. Es decir, reserva al sistema sancionatorio administrativo el manejo, por decirlo así, procedimental y también sancionatorio de la mera contaminación. Solo cuando se cruza entonces el umbral de la contaminación al daño es que el atentado es jurídico penalmente significativo y entonces se encuentra regulado como delito por el proyecto del año 2014 y por otras, por unas fórmulas distintas, por la indicación que hizo el gobierno ahora en su segundo mandato. La Comisión del Medio Ambiente del Senado tiene otro punto de vista. La Comisión del Medio Ambiente del Senado ha considerado siempre que no es solo el daño medioambiental o la producción del daño medioambiental lo que merece o necesita una reacción punitiva, sino que también bajo ciertas precisiones o consideraciones restrictivas la contaminación del medioambiente. Y entonces siempre ha mantenido una regla de punición de contaminación del medioambiente diferenciada del daño del medioambiente. Y esta es una regla, eso sí, que ha tenido dos formulaciones distintas. La formulación originaria que estaba en los proyectos que sirvieron de base a todo el trabajo que realizó la Comisión para el Medio Ambiente del Senado, que lo que buscaba era generar una fórmula, por decirlo así, administrativo cuantitativa de significación. Y entonces era una una emisión contaminante que correspondiera a un factor por el cual se reproducía como cuantificación, no de la verdad, la la medida permitida. Entonces era infracción multiplicada por un X factor. Esa es esa consideración recibió diversas críticas, a mi juicio críticas justificadas, no en la formulación, en el sentido de que la la regla era una regla que podía ser completamente irrelevante como medición de de la gravedad de la emisión o que pudiera ser incluso catastrófica, no, porque es es la esa multiplicación por factores podía implicar un daño catastrófico y que por lo tanto, no, dada la, por decirlo así, la enorme variedad de situaciones en las cuales había reglas de definición de los márgenes de emisión, la la esa ese criterio, el criterio inidóneo para identificar gravedad del hecho. Y en su última versión, que es la versión que aprobó la Comisión para el Medio Ambiente y que ahora está cuesta a digamos, ha pasado a ser conocida por la Comisión de Constitución del Senado, lo mismo que el proyecto de delito medio económico que fue aprobado, perdón, de delitos económicos, que fue aprobado por la Cámara de Diputados y está ahora en en segundo trámite también de conocimiento por la Comisión de Constitución, así que la Comisión de Constitución del Senado en este momento tiene en sus manos los dos proyectos, el proyecto de delitos económicos que viene desde la Cámara y el proyecto de delitos medioambientales que viene desde la Comisión de Medio Ambiente. En su última versión, digo, la Comisión del Medio Ambiente ensaña una fórmula distinta de tipificación de la contaminación de una manera bastante, por una parte restringida y por otra parte extraordinariamente amplia. La parte restringida es que define a la contaminación punible siempre como grave contaminación, ¿no? Y aquí lo que está detrás de esto es la idea de diferenciar desde un punto de vista, por decirlo así, cuantitativo, material de injusto. La contaminación jurídico penalmente relevante de la contaminación constitutiva de mera infracción administrativa. Y entonces ahora la grave contaminación, ¿no? De nuevo, se trata de un delito de peligro y podemos decir, ¿no? De un delito de peligro abstracto concreto, de un peligro hipotético, peligro de idoneidad, pero para causar daños irreparables. Entonces se trata de un delito de peligro de daños que son constitutivos, ¿no? De estrabo. O sea, sería de daños que serían gravísimos si es que los daños resultaran. Por eso por él, por esa parte, el proyecto restringe enormemente la contaminación a un caso de peligro de daños gravísimos. Es un daño no irreparable en el medio ambiente, en la supervivencia de las especies, ¿no? En que desprotegidas, o en la integridad física o psíquica de las personas. Entonces, por esa vía lo restringe. Pero también se hace cargo de una cuestión que, como es bien sabido, en el derecho comparado, resulta enormemente problemática, que es cómo se determina, ¿no? Que se dio un peligro si es que ese peligro no se tradujo en un resultado. Esa es básicamente la cuestión de este delito de contaminación. Si se traduce en un resultado, pues no es más que la realización del peligro, que concretándose en el resultado, ¿no? Deviene en consumación del delito de lesión, o el perdón, del delito de daño medio ambiental. Y entonces el proyecto, en el inciso segundo, establece, a mi juicio, con razón y con bastante transparencia, lo que establece es una regla de all things considered. Es decir, para ver si es que había un peligro, tómense en consideración, ¿no? Todas las variables que sean relevantes desde el punto de vista científico y tecnológico no acreditado. Y como sabemos, esa es precisamente, ¿no? Una de las cuestiones que hacen tan problemático los delitos de peligro, de peligro potético, ¿no? De peligro abstracto o concreto en el derecho comparado. Esa es una lección que conocemos del derecho penal alemán, que en algunas hipótesis no es categórico, en la en la prohibición penal de la contaminación, por ejemplo, las aguas, pero que en otras hipótesis no vincula el la la un una prohibición de resultado con una prohibición de peligro, y es un peligro de grave daño, y entonces la pregunta por la cuestión del peligro de grave daño se vuelve una cuestión epistémicamente sumamente difícil de ser resuelta, sobre todo ser resuelta en el contexto de un juicio penal. Lo que hace el proyecto de delitos económicos es dar, por así decir, por así decirlo, no, una una vuelta de tuerca a la propuesta del año 2018, de cara al hecho obvio de que se trata de una propuesta que no puede descansar en una redefinición completa de el código penal, o sea, del sistema de sanciones y de determinación de pena y determinación de pena sustitutiva, sino que tiene que insertarse como injerto en el sistema del código penal y de la ley 18.216. Entonces, no, a la vista de esta necesidad de, por decirlo así, de generar una aptitud de inserción de la regulación penal en el derecho penal y procesal penal preexistente, derecho penal penitenciario y procesal penal preexistente, es que en el proyecto se dio, como les decía, de una manera metafórica, una vuelta de tuerca a un planteamiento que viene del anteproyecto del 2018. Los anteproyectos del 2013 y del 2015 eran categóricamente afirmativos del merecimiento o necesidad de pena de la contaminación ambiental, ¿no? Y entonces lo que hacían es que preveían como delito estas formas de, digamos, de emisión ilegales o de extracción ilegales y las sancionaban con penas, pero por supuesto con un sistema de penas definido por el propio anteproyecto como nuevo código penal, que hacían operativas, ¿no? Muchas decisiones en en la en la sede procesal que permitían una conexión, por decirlo así, procedimental con el régimen sancionatorio administrativo. El anteproyecto del 2018 fue particularmente sensible a esta cuestión porque junto con establecer el delito de contaminación, inmediatamente después estableció el tipo privilegiado del delito de contaminación, que estaba enteramente pensado como una regla de refuerzo penal a la intervención del sistema sancionatorio administrativo. Entonces, por una parte se trata de anteproyectos que tienen una política, por decirlo así, en en a primera vista, enteramente avasalladora del del sistema sancionatorio administrativo, pero que una vez que se entiende cómo es que funciona el sistema sancionatorio al interior de los códigos penales y en particular a la vista del tipo privilegiado que introducía el anteproyecto del 2018, se ve que por decirlo así volando por debajo del radar, se trata de una regulación cuya objetivo no es hacer un overlap, no es un sola, un sobre solaparse, no, y arrasar con la regulación administrativa, sino que más bien reforzada. Ahora, en la formulación inicial del de la de la moción parlamentaria se seguía de manera bastante estrecha al anteproyecto del 2018. Pero dada la enorme dificultad para hacer visible esta, por decirlo así, esta definición de política legislativa, de aseguramiento, por decirlo así, de flanqueo penal del sistema sancionatorio administrativo, es que durante la tramitación se produjo una reformulación de los delitos de contaminación, de modo tal, de hacer completamente visible ante el operador jurídico, el profesional legal, cómo es que se vinculaba con la regulación administrativa. Y entonces se deja. La primera regla es una regla de contaminación con elusión del sistema de control ambiental. O sea, no es cualquier contaminación al interior del sistema de control ambiental, sino que es con elusión del sistema de control ambiental con un tipo particularmente agravado para el caso, ¿no? En que sea la situación más grave necesitada de evaluación, no de impacto ambiental. En segundo lugar, se establece una regla que lo que hace es que, utilizando el lenguaje de la propia regulación sancionatoria administrativa de las infracciones ambientales, penaliza al infractor recurrente, por decirlo así, o si ustedes quieren, al infractor reincidente recurrente, respecto del cual ya no existen las medidas administrativas de absorción, de su ilicitud, no de absorción procedimental de su ilicitud. Y finalmente, se sanciona la infracción a reglas de distribución del recurso hídrico en las circunstancias que conforme al código de agua hay situación formalmente declarada de escasez crítica del recurso hídrico. Y entonces, en virtud de todas estas condiciones, primero, la erupción del sistema, ¿no? De control ambiental, en segundo lugar, la reincidencia y ya, por decirlo así, agotamiento de la capacidad procedimental de absorción del, del, de la reincidencia, ¿no? Y finalmente también al hecho de que se trata de situaciones en las cuales formalmente está declarada la que ser de recursos hídricos. Se entiende que hay actos de contaminación. Recuerden ustedes que la extracción de agua es también contaminación, ¿no? Porque produce un efecto sobre, sobre el, el, las condiciones hídricas del medio ambiente. En entre, en estos casos, entonces, existe una sanción penal. Ahora, observan siempre que respecto de, de estos delitos, ¿no? Que son delitos de contaminación, existe también una regulación de tipos privilegiados, conforme a la cual, ¿no? Si se dan ciertas circunstancias, ¿no? Si se dan ciertas circunstancias, la, la pena solo es de multa, es decir, se prescinde de la pena privativa de libertad, ¿no? Y entonces, por regla general, ¿no? Se trata de cuán, cuán excesiva ha sido la contaminación sobre la medida, cuánto ha durado, y cuál es el grado de diligencia posterior de la gente contaminante en, eh, la reparación del daño. Y para el caso de la extracción de aguas en, 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 en áreas o zonas o condiciones en las cuales hay declaración no formalmente válida de escasez de recursos hídricos, ¿no? También se exige, eh, eh, una consideración, o sea, digamos, en virtud de consideraciones de, 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 de que hay poco exceso sobre la medida permitida, eh, o también que se hace para uso doméstico, ¿no? La es un contrato privilegiado en, en que solo se le impone una multa. Y en este caso, ¿no? El, el caso de la extracción de aguas, eh, para el tipo privilegiado, además, la, 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 la multa puede ser facultivamente muy leve, eh, para el, el condenado. O sea, esa es una regla que hubo particular cuidado en la comisión de establecer en virtud también de, de cómo se trató el delito de usurpación de aguas, considerando, ¿no? Ciertos casos en los cuales la, la, la usurpación no era merecedora de, de la reacción intensificada penal que el proyecto trae consigo propone para los delitos de usurpación. Ahora, este conjunto de delitos, ¿no? Eh, está, eh, ordenado eh, sistemáticamente en una escala, eh, bien diferenciada de penas, ¿no? Que, eh, reconoce en su cúspide al delito de, de cocidio y luego va bajando en, en las penas privativas de libertad y las penas de multa, finalmente, ¿no? En las, eh, solas multas, ¿no? Eh, eh, como, como en los casos privilegiados de contaminación, va bajando en función de la acumulación de consideraciones, eh, de injusto, ¿no? En estos son los casos, no, eh, como, como dijimos, menos graves, porque aquí lo que hay es una consideración a la escasa, al escaso exceso por sobre la medida permitida, eh, y también a la disposición, a la reparación, o en el caso de agua, a, 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 a tratarse de uso doméstico. Luego está el tipo de contaminación, eh, o extracción, ¿no? De agua, el, el tipo básico. Luego, el daño, eh, básico imprudente, el tipo de delito de daño, ya no es contaminación, sino que daño imprudente. Luego, la contaminación extracción, o sea, esta, pero calificada, ¿no? Eh, 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 y esta, eh, que es dolosa, eh, 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 aquí está el daño grave, eh, calificado imprudente, el daño grave, calificado, eh, perdón, el daño grave, básico doloso, y el daño grave, calificado, doloso. Entonces, atendiendo a la gravedad, y al hecho de si es doloso, o imprudente, es que el, el, la regulación reconoce un sistema diferenciado de escala, de pena, que parte, ¿no? En, aquí sería, ¿no? En, en el, en los diez años, o en, perdón, en siete y tanto a diez años, y luego bajando hasta llegar a esta multa, que como les decía, puede ser una multa, ¿no? Que por decisión del tribunal sea, eh, de apenas, ¿no? Una unidad tributaria mensual. Además de estas normas, eh, penales, el, el, normas punitivas, el proyecto considera, eh, seis reglas, eh, que están vinculadas a la aplicación de las normas punitivas, ¿no? La, la primera es una regla sobre accesoriedad administrativa, que sigue al delito de, de contaminación, recuerden ustedes que el delito de contaminación, el artículo doscientos cinco, que es el que encabeza la regulación, ese delito es el que enuncia los modos en que se contamina o se causa daño, ¿no? Los modos de emisión ilícita o los modos de extracción ilícita, y la ilicitud de la emisión o la extracción está tematizada por esta regla, que lo que sigue básicamente es un principio de accesoriedad administrativa en la consideración de la autorización administrativa, eh, y sostiene entonces que la autorización prima facia válida implica licitud, y por lo tanto exonera de responsabilidad penal, eh, para el, el autor, aunque esa, eh, autorización después no sea anulada, pero si se realiza mientras vale provisoriamente prima facia, entonces hay exclusión de licitud, salvo que, y entonces están las reglas de la obtención mediante, eh, cohecho o coacción o engaño. ¿No? Si se obtiene, claro, la autorización, la autorización, perdón, administrativa con cohecho, ¿no? Eh, coacción o engaño, entonces no, no se cuenta, no cuenta la, la, la emisión o la extracción como autorizada, ¿no? En, en esta accesoriedad de acto, eh, en, en la regulación. Segundo lugar, se establece una pena, esto viene en el anteproyecto del 2018 también, una pena de ingreso a áreas protegidas para la comisión de delitos medioambientales en contra de áreas protegidas, eh, se introduce una atenuante muy calificada, eh, por reparación del daño, salvo que se trate de afectación de áreas protegidas o de glaciares, en esos casos no opera la atenuante muy calificada, pero la idea es que esta atenuante facultativa pueda también servir a, eh, eh, por decirlo así, a potenciar la, la vinculación de la reacción penal a la reacción, eh, administrativa, en virtud de la última regla, eh, se establece una regla, eh, que declara que el, el atentado medioambiental contra, eh, los recursos hídricos, o sea, la realización de alguno de estos delitos de contaminación o de daño ambiental a través de la extracción ilícita de recursos hídricos, eh, no, protege un bien jurídico distinto del bien jurídico protegido por los delitos de insurpación, y por lo tanto se da una regla expresa de concurso material, no aparente, no, no, eh, en relación, eh, con, con, con las penas, eh, que puedan concurrir por ambos, eh, delitos, y, eh, se establece una regla especial de actuación en lugar de otro para resolver los problemas de responsabilidad penal de los intervinientes, eh, individuos, personas naturales, eh, respecto de delitos que se entienden como delitos, eh, de autoría, eh, especial, en que el destinatario del deber especial es una persona jurídica. Es una regla que nosotros entendemos, por cierto, como incorporada en el código procesal penal, eh, pero que ha dado que la ley veinte mil setecientos veinte la introdujo a propósito de los delitos concursales, pues aquí también se estableció una regla para asegurar esa misma regulación, ¿no? Y evitar un problema de de interpretación a contrario de eso. Finalmente, el proyecto prevé una regla, eh, que involucra desde la resolución del tribunal penal, involucra a la agencia, eh, fiscalizadora de la regulación medioambiental en el cumplimiento, en el control, en la fiscalización del cumplimiento de las medidas de reparación que imponga el, el tribunal penal. Esto es particularmente, eh, importante en, 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 en términos tal que permite, una, eh, por decirlo así, una flexibilidad en las estrategias de, de enfrentamiento de, por ejemplo, elusión del sistema de control administrativo, ¿no? De modo tal que se establezca por la vía penal del control de la ilusión, ¿no? Un sistema de medidas que queden a cargo de la, eh, regulación, perdón, de la agencia fiscalizadora administrativa. Como ustedes pueden observar, tratándose de las reglas, eh, sobre delitos de contaminación, la principal preocupación del, del proyecto es producir un, un, una regulación penal que refuerce, eh, y que no sea disfuncional en su pretensión de aseguramiento, no, de la protección del bien jurídico, no sea disfuncional a los modos de protección, eh, procedimentales y sancionatorio del control administrativo de, de, de la protección del medio ambiente. ¿Qué falta? Lo primero que falta, que es una obviedad, es que el nuevo, el nuevo artículo cincuenta y ocho del del proyecto, que es el que introduce este delito de falsedad en la ley de mil cuatrocientos diecisiete, tiene que estar incluido en el catálogo de los delitos económicos, eh, cuando tienen conexión con la empresa, ¿no? La razón que no está incluido en el catálogo es porque, porque fue, no, luego, introducido por una indicación, eh, parlamentaria, y ya estaba cerrada la discusión reglamentaria a propósito del artículo segundo, así que se hace necesario ahora en segundo trámite, no, por decirlo así, actualizar la regulación del artículo segundo en relación con este nuevo contenido del proyecto. En segundo lugar, va, va, sería indispensable, eh, o más bien sería altamente conveniente que la, la comisión de constitución del senado se abriera a una discusión, eh, en detalle, de la regulación del proyecto sobre delitos medioambientales y la regulación del proyecto, de este proyecto, digo, de delitos económicos y la regulación del proyecto aprobado por la comisión, eh, del medioambiente. Eh, el, los contenidos no son enteramente similares, es decir, hay una parte del contenido que uno podría decir, bueno, estos son disposiciones equivalentes y es necesario tomar una, una decisión sobre cuál de los sistemas de regulación se va a seguir, en particular sobre cómo se va a seguir la regulación, eh, de la contaminación, no, si con la idea de la contaminación grave del, del proyecto de la comisión o si con la idea de la infracción administrativa grave que es del, del proyecto de delitos económicos. Eso es, por cierto, indispensable y también, por cierto, no, ver, eh, un, un, una redacción que satisfaga la, una redacción de los delitos de, de daño, quiero decir que satisfaga, eh, razonablemente las propuestas de formulación de las disposiciones de los dos proyectos. Pero además, el, el, el proyecto del boletín dos, doce mil, tres noventa y ocho, tiene una serie de disposiciones adicionales, ¿no? Eh, que, eh, digamos, van hasta, no, abarcan hasta la regulación, por ejemplo, eh, de la ley orgánica de los tribunales, eh, de los tribunales medioambientes. Entonces, ahí hay que hacer una pregunta de si esa, esa regulación se va a mantener, o sea, si esa regulación que excede la regulación propiamente penal, se va a mantener o no va a mantener, y si se va a mantener, digamos, independientemente de la tramitación de este proyecto. En tercer lugar, yo diría que se hace indispensable introducir una regla de jurisdicción extraterritorial. que esté basada en el principio objetivo de protección, ¿no? Y que el lugar, no, esta regla está, por ejemplo, en el anteproyecto del dos mil dieciocho, hay una regla, hay una disposición de la jurisdicción extraterritorial, ¿no? Que está explícitamente referida a estos delitos, y en el contexto del actual artículo sexto del código orgánico tribunales, el lugar natural sería su número tercero, introduciendo en el texto, eh, actualmente vigente, lo que está señalado en color rojo. Ustedes se fijan, es muy fácil, no introducir las reglas sobre el párrafo tercero, no equivalente en su función, eh, de protección de bienes jurídicos, eh, colectivos, eh, sobre el territorio, a la del párrafo catorce. Y finalmente, queda la pregunta, eh, y que, eh, sea quizás la pregunta más difícil de responder, y que el proyecto no, en la formulación por la moción, eh, parlamentaria, no, no ha querido, eh, abordar por su complejidad, eh, que es la de la actuación WANTOM. Como ustedes saben, ¿no? En, en términos generales, pero también ahora a propósito de la configuración de esta propuesta de delito de cocidio como crimen, eh, de lesa humanidad, el, el, el delito se configura según si se comete, no, ilegalmente, o si se comete WANTOM-LY, ¿no? Y WANTOM-LY, eh, yo no sé qué traducción precisa pueda haber al español de actuar con, con, con WANTOM-NESS o actuar no WANTOM, que, eh, por decirlo, eh, es actuar, por decirlo así, eh, con total menosprecio, eh, de otra cosa que no sea, eh, la realización del propio propósito, es decir, se trata de una falta completa de consideración a todas las consecuencias colaterales no, que trae consigo el, el propio propósito, pero que no se refiere a una cuestión de imputación e imprudencia o adolo, sino que se refiere más bien al conocimiento que se tiene de la inidoneidad de la, eh, autorización. Es decir, que se dio la autorización bajo la suposición de que manteniéndose, no, dentro del ámbito autorizado, no se generaba un peligro relevante de afectación del medio ambiente, y sin embargo, el titular de ese permiso tiene un mejor conocimiento de las condiciones fácticas de su, eh, actividad de su comportamiento, y sabe que, eh, ese cálculo, no bajo el cual le fue dada la autorización, es un cálculo equivocado, y que incluso dentro del ámbito, no, se va a frustrar el fin de la autorización, que es evitar el peligro para la alteración del medio ambiente, y no obstante eso procede, no, eh, de como si estuviera, no, por decirlo así, idóneamente autorizado. El anteproyecto del dos mil dieciocho consideraba, eh, un, un caso de, de, de wantonness, o de actuación wantonly, eh, en, en su artículo cuarenta y dos, eh, pero ese no, no ha sido incorporado, no fue incorporado en la regla del artículo doscientos cinco bis, que es la que define que cuenta como autorización válida para la realización, eh, del, del acto como licitud, no, el, el, el cuatrocientos, perdón, el trescientos cinco bis, lo que tiene es esta regla, el equivalente a esta regla, y el equivalente a esta regla, pero el equivalente a esta otra regla, no, es una, una regulación que aún no ha sido introducida en el proyecto. Y claro, hay una consideración, por decirlo así, eh, de magnitud sistémica, que antes debería existir, no, un, un sedimento seguro en el derecho administrativo general, o por último, en el derecho, en la parte especial medioambiental del derecho administrativo, en la aplicación de una regla de esta naturaleza, eh, que ser introducida, eh, por, eh, un, una reforma del código penal a propósito de los delitos, eh, medioambientales. Eso sería entonces, eh, Héctor, la, la, el contenido de la exposición. Muchísimas gracias. Eh. Con algún tiempo previo a la, a la, a la, a la, a la, a la fecha. Muy bien, muy, muy, muy bien. Bueno, damos la, eh, ofrezco la, la, la palabra, bueno, por el, por el chat, por no es posible, eh, comunicarnos directamente, así que quienes tengan preguntas, las, las pueden hacer llegar. Yo, por mi parte, digamos, eh, mientras, mientras recibimos estas, esta pregunta, me, me atrevería a decir, ah, ahí tiene, vamos a darle entonces, la, vamos a darle la, 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 la preferencia a quienes nos, nos están acompañando. Hay una pregunta de Andrés Salazar. Eh, buenas tardes, Andrés. Saludos. Eh, la voy a leer simplemente. Probablemente, eh, Antonio la voy a leer también, pero la, la voy a leer yo para, para todo el, para todo el chat. En relación con el principio de accesoriedad. ¿Cómo se conjugan los conceptos de, comillas, daño ambiental utilizado por el proyecto con el concepto de impacto ambiental utilizado por la regulación administrativa? Puede darse el caso que un delito de daños menos grave pueda ser considerado como un grave impacto ambiental por la regulación administrativa, como puede ocurrir con los casos en que se extraen aguas, eh, sin autorización. Saludos. Bueno, en el, sí, yo diría que en el punto de la consideración del, del, del daño es donde se, eh, expresa la, por decirlo así, la vocación del, de la regulación penal de construir conceptos, no, eh, que respondan a criterios no necesariamente, eh, eh, vinculados de modo, por decirlo así, positivo a la regulación administrativa. Es decir, allí donde conforme la regulación administrativa no pueda no reconocerse ilicitud o gravedad, no podría reconocerse tampoco en, en consideración, eh, penal. Pero allí donde desde, desde cierto punto de vista administrativo específico pudiera reconocerse a gravedad, no necesariamente se tiene que reconocer gravedad a propósito de la regulación penal. Esa diría yo que es la, 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 correcta coordinación. Siempre sobre una consideración en parte de accesoriedad y en parte de no accesoriedad, de independencia. Muchas gracias. Yo agregaría un par de, un par de, de, de preguntas a, 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 Antonio. La, la primera es sobre el último, sobre el último punto, eh, sobre la, estas situaciones en las cuales se obra con, con, con autorización, sin embargo, esta luego superada por las circunstancias, pero formalmente existe esa, esa autorización. Eh, y, y claro, hubo, se hacía una referencia al artículo cuarenta y dos del del anteproyecto del dos mil dieciocho. Ahora, sola, solamente para aclarar, esa, iba, iba a decir naturalmente, pero no tiene por qué ser naturalmente, pero uno podría decir que el problema de la ausencia de regla, de una regla como la que tenía el artículo cuarenta y dos de, de ese anteproyecto, es relevante para aquellas conductas, eh, que tienen como exigencia el que se actúe sin la autor, una autorización o contra una, una autorización, puede llamarlo, por llamarlo de algún modo. Entonces, básicamente, se trata de los tipos de, de los tipos de contaminación. Pero en principio uno podría decir esa regla no es, no es, eh, necesaria si se trata de un delito, de, de un delito de daño. Es decir, podría haber una contaminación autorizada, por así, eh, por así decirlo, y yo no diría, a la ausencia de una regla especial, por una cuestión de legalidad, no, eh, no podría considerarse que esa conducta, eh, fuera típica y punible, pero respecto de la de daño, eso podría quedar, podría quedar abierto. Es decir, como todos estos casos donde, por llamarlo de algún modo, el peligro, el ámbito del, del riesgo permitido, perdón, el ámbito del riesgo permitido, eh, que se establece de una perspectiva exante, en los hechos luego es completamente superado y de eso, y esto es plenamente perceptible, ¿cierto? Por parte de quien realiza, de quien realiza la, la actividad. Y, y la, y la otra, la otra pregunta tiene que ver un poco, si bien eso, si bien eso de algún modo se adelanta, se adelantó, eh, tal vez pudiera, eh, abundar un poco en la valoración de, de la alternativa que representa el, eh, la formulación, ¿cierto? De la, de la, de la, de la comisión de medio ambiente en el, en el boletín doce mil trescientos no no noventa y ocho, esa, esa idea del, del peligro de daño gravísimo, eh, si, si puede abundar un poco sobre el, sobre la, la, la perspectiva de aplicación práctica que le, que le ves a ello, y porque pareciera claro que la, la alternativa delante del, del, del proyecto de delitos económicos, perdón, eh, tiene, parece tener la ventaja de que atiende a criterios, a factores que son mucho más, 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 más nítidos, más, más, eh, identificables en el caso concreto y que uno podría pensar que la, la aplicación práctica de los preceptos bajo, o sea, perdón, la aplicación práctica de este tipo penal en, en, en ambos casos podría ser diferente. Esa ser, serían mis, mis preguntas. Bueno, respecto de la, de la primera pregunta, la, la, la cuestión se plantea, o sea, se plantearía, como tú lo dices, eh, como un problema de imputación objetiva en el contexto del proyecto de lo que sería el tipo de daño administrativo simple, ¿no? No el daño administrativo cualificado por la erosión o por la pertinencia. Ese es el punto. Y mi impresión es que la regla lo que hace es que resuelve de un modo inequívoco una cuestión que desde el punto de vista de imputación objetiva puede ser controvertida. Entonces la función práctica de la regla es una función de manera que asegura una consideración de imputación objetiva y la asegura de modo inequívoco. Y esa es ahora. La pregunta es si uno pudiera, simplemente por consideraciones generales de imputación objetiva, entender que la regla de riesgo permitido no puede cubrir esa situación, ¿no? Bueno, esa es una cuestión, por decirlo así, eminentemente controvertida. Y entonces lo razonable es, digamos, superar esa controversia con una regla que haga irrelevante la autorización normativa cuando no la idoneidad de la autorización para la limitación del fin, que se sabe, que se tuvo a la vista, se sabe que es inoperativa, o sea, que es completamente inoperativa. Esa es la función. Que no, que sería posible, sería posible, sí, afirmando un punto de vista en en teoría y imputación objetiva, pero la pregunta es por qué dejar la cuestión no a la controversia de esa naturaleza, si la propia legislación en esto puede ser una contribución tan operativa. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es una cuestión interesante de ver, yo yo tengo la impresión de que el el la evolución del 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 proyecto al interior de la Comisión del Medio Ambiente, claro, yo no soy la persona más indicada para responder esto como un insider respecto a eso, ¿no? Tendríamos que preguntarle a los asesores de la a los colegas, a los profesionales que asesoraron a la Comisión. Yo tengo la impresión de que de que hay un un algo así como un un movimiento de contracción en la 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 propuesta inicial de tratamiento de la contaminación, ¿no? La propuesta inicial fue el baremo es administrativo y sobre el baremo administrativo si se contamina X veces más, ¿no? Si se emite X veces más, entonces hay relevancia penal. Eso como como se vio, no no es una regla sensata de asesoración de grevedad injusto y frente a esa circunstancia, lo que hace el proyecto es volver a un criterio de peligrosidad, ¿no? Y a un criterio de peligrosidad que dado que no se produce el resultado queda, ¿no? Como un problema probatorio extraordinariamente complejo y para compensar esa esa complejidad, lo que hace es que restringe al máximo posible lo que es contaminación grave. De hecho, la contaminación grave en los términos con que termina el proyecto es casi un peligro, o sea, es casi un delito de cocidio en grado de peligro, ¿no? Esa es el equivalente al cocidio en grado de peligro, ¿no? En el en el en el proyecto de de código, perdón, de delitos económicos. Y claro, yo creo que la explicación de esto es la la, por decirlo así, el movimiento contractivo que experimenta, ¿no? Una propuesta que que por decirlo así, se presentaba como de una obviedad muy grande y también de una operatividad muy simple y que se ve enfrentada a la crítica de que no tiene sentido esa propuesta y entonces no recurre al al paradigma del delito de peligro para entender que todas las dificultades lo reduce al máximo posible en cuanto a la clase de peligro de que se trata. Y se abre, por cierto, a todas las dificultades de la prueba. Desarregla el inciso segundo algo así como una manifestación no honesta del legislador acerca de la enorme dificultad en la que pone al tribunal penal cuando se trata la recesión de ese peligro. Perfecto, muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta de Ives Tapia. Hola, gracias por la exposición. ¿Considera que los actores del sistema procesal penal están preparados para casos relativos a delitos ambientales? El Ministerio Público para dirigir, momento, perdón. Ahora sí. El Ministerio Público para dirigir investigaciones de este tipo, los tribunales para juzgar y las defensas para cumplir su labor, considerando que el derecho ambiental es una cuestión extremadamente técnica que se hace difícil incluso para órganos que se dedican a estas materias. Bueno, a ver. Lo primero que yo diría es que el el lo que nosotros tenemos hoy como experiencia en la aplicación de la regulación extremadamente fragmentaria que pudiéramos considerar como regulación punitiva de tratados contra el medio ambiente, por cierto, es que no permite generar esa expertise que la pregunta considera faltante. Pero yo respondería que la necesidad creador, o sea, que si allí donde tengamos reglas que se encuentran diseñadas de tal manera que puedan orientar cognitivamente a una deliberación práctica acerca de las condiciones bajo las cuales procede la reacción penal al atentado contra el medio ambiente, eso no tendría que producirse. No veo por qué no podría producirse. Sobre todo si a propósito de la contaminación descargamos a los tribunales de esa prueba imposible, que es la prueba del peligro de aquello que no ocurrió. O sea, no es imposible, pero una prueba extraordinariamente complicada, sobre todo porque cada vez se incrementa más el conocimiento de las distintas variables que inciden en la matriz, no, de la posible producción del daño medioambiental. Claro. Pero sí, yo creo que, digamos, echando a andar la regulación, si la regulación evita, no, se preocupa de evitar contradicciones, consideraciones disfuncionales y de orientar cognitivamente qué es lo que tiene que hacer la regla. Una regla no puede hacer una declaración de merecimiento de necesidad de pena respecto de una entidad cuya identificación sea nebulosa. Eso es lo peor que puede hacer el derecho penal al medio ambiente. Y otra cosa que es interesante a propósito de la pregunta, que agradezco mucho, es interesante también reparar la situación en la cual se encuentra la política criminal chilena hoy, por comparación, por ejemplo, con la que se encontró la política criminal alemana en la década del ochenta o al principio de la década del noventa. Nosotros estamos tipificando delitos penales ex post introducción de un sistema de regulación administrativa que ha ido incrementando independientemente del juicio que merezca su valorativo, que merezca su, por decirlo así, su externalidad positiva práctica, pero ciertamente es una regulación que desde su formulación inicial, no, en la fines del siglo XX hasta hoy, ha ido incrementando sostenidamente su complejidad y su sofisticación. Entonces nosotros tenemos un sistema medioambiental administrativo no extraordinariamente desarrollado, por decirlo así, respecto del cual estamos introduciendo regulaciones penales que son sustitutivas de las viejas regulaciones penales del siglo XIX o de las que están en legislación especial, algunas que están redactadas con lógica de sancionatorio administrativo y no penal, pero en fin, estamos introduciendo y entonces nuestro derecho penal no cumple la función de hacer valer, por decirlo así, primigeniamente, desde el punto de vista del mundo jurídico, el valor de la protección jurídica del medioambiente, sino que eso ya está dado, ya está dado conforme a regulaciones administrativas, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es reforzar esa consideración, ¿no? Y no, y no, por decirlo así, perturbar. Estamos en una situación muy distinta, diría yo, de escenario, de rol que tiene que cumplir la regulación penal. Claro, retomando la primera parte, yo también, también diría, digamos, una formulación que precisamente se construye a partir de la de la regulación administrativa, permite que los operadores del sistema penal sepan bien con quién tienen que conversar, a quién tienen, cuáles son las preguntas que tienen que dirigir y a quién se las tienen que dirigir, es decir, no es el derecho penal el que el que el que va a construir el injusto, sino que ahora hay un podría haber un claro mapa, de modo que los operadores simplemente necesitan el concurso de los expertos en el área para poder aplicar las nuevas disposiciones penales, cosa que con las antiguas, que están hechas, es ni, que están ahí en el aire. Están hechas como si fueran un espíritu de homicidio. Exactamente. Están descansando en una especie como de producción de resultado natural y sabemos que no podemos identificar eso. Ahora, sí hay que decir que también producto del énfasis que se produjo en la tramitación. Uno podría decir que, como Andrés lo vio en su pregunta, que los delitos de contaminación quedaron, por decirlo así, hechos a medida desastre respecto de la regulación administrativa y que en los delitos de daño puede haber un campo o de ambigüedad o de disonancia que tendría que ser revisado para producir también respecto de esos delitos el máximo posible de evitación de esa disfuncionalidad. Porque va a ser inevitable que alguna de las infracciones gravísimas, ¿no?, de la legislación medioambiental sean naturalmente constitutivas de ilícito penal, como delitos de daño. Esa es una obviedad. La presa es una obviedad que todos los agentes de política legislativa asumen, desde el gobierno en sus dos intervenciones de política, hasta la Comisión del Medio Ambiente y, desde luego, el proyecto de la idea económica. Eso tiene que pasar. Ahora, también es interesante revisar las hipótesis de daño medioambiental a la luz de la regulación administrativa de daño ambiental para reducir el máximo posible la pregunta interpretativa que planteaba antes. Que a mi juicio se puede resolver metodológicamente con esa consideración. Pero es una consideración de principio, no es una consideración, por decirlo así, de regla que produzca un resultado inequivo. Muy bien. En algún momento, pero hago la consulta. Martín Benavides me pareció que levantó la mano, pero no hay una pregunta de él por el chat. Entonces, simplemente pregunto si es que la va a formular, porque en este momento no tenemos más preguntas y eventualmente podríamos ir terminando. pero le pregunto a Martín o si alguien más tiene alguna alguna pregunta que hacer, porque las preguntas tienen que ser lamentablemente solo por el chat. no. Parece que no. Mucho calor, profesor Hernández. Mucho calor. Puede ser. Efectivamente. Bueno, si no hubiera más preguntas o consultas, podríamos llegar hasta aquí. Yo le reitero los agradecimientos al profesor Antonio Bascuñán por su completa y exhaustiva presentación sobre uno de los temas que probablemente es uno de, en materia de parte especial, es probablemente uno de los aspectos centrales del proyecto, la existencia de proyectos alternativos, ¿cierto? A este demuestra que se trata de un tema, de un tema, de un tema muy relevante, de un, un, una deuda del, del, del derecho penal chileno, precisamente los términos que aquí se han, se han, se han esbozado. Así es que es muy claro que sobre esto va a haber una discusión muy intensa en el, en el, en el futuro. Así que reitero el agradecimiento, profesor Bascuñán, y también vaya mi agradecimiento para todos quienes nos han acompañado en esta sesión y en las sesiones anteriores. Con esto damos término al ciclo del año dos mil veintiuno de los coloquios de derecho penal económico de la, de la UDP, pero esperamos encontrarnos nuevamente con ustedes el, el, el próximo año a partir de marzo, abril, con un nuevo ciclo en, en esta, en esta área. Sin nada más que, que decir, reitero mis agradecimientos, muchas gracias Antonio nuevamente. Ah, y simplemente les recuerdo que la presentación, eh, la, la exposición está presente, me dicen que, que en, en, eh, está disponible en, en Facebook o para, para otros, sería, sería mi caso, siga en el, en el canal de, de YouTube de la Universidad Diego, Diego Portales, para quienes tengan interés luego en poder, eh, volver o en compartir esta, esta presentación. Muchas gracias, que tengan, eh, todos una muy buena tarde, eh, todavía. Hasta luego.